Voy a bailar, que síguete, que síguete, que síguete, que síguete, que síguete, que síguete, que bonito, que bonito, chup, un caramelo Tienes una sonrisa de aquel, muñeca preciosa, por eso es que yo siento al mirarte, un montón de cosas, sí En tus sonrisas hay siempre risa, tu cuerpo es nerviosa, morena, pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa, esto Por eso es que a mí me gusta, cuando estamos bien cerquita, me gusta mirar tus ojos y expresarte el amor Anoche canté Vaya Chirito, jugas, que bonito, patadoras aquí son nuevamente, sí, sí Chirito, chirito, cabrera, sabor mi hermano, recordándonos a todos by heredas Vamos ahí, pedacito a pedacito me llaman ahora Ay, 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 por ella, por ella Sí, 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 ahora sí, sí déjame Amor, vuelve, vuelve por Dios Seguiré, siempre me perseguiré Amor ¿Cómo están mi gente ecuatoriana? Arriba las palmas, pa, 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 todos con las palmas, arriba, y sonando las palmas Te seguiré, siempre, siempre serás mi amor Te seguiré, yo no te sigo ya, te dejo aquí, yo quedaré En mi vida, no me ha pasado, nunca he llorado, por tu querer En la 103, de aquí de Cuy, yo seguiré cantando, por tu querer ¡Vaya!